¡Hola amigos! ¿Dónde está Dios en esta pandemia? Vemos todos los desastres e injusticias en el mundo. ¿Por qué Dios no hace algo para impedirlos? ¿Realmente le importa? ¿También nosotros dudamos de Dios, no ser que veamos su intervención? San Pablo en la segunda lectura de este domingo dice, Los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. A pesar de tantas señales milagrosas y de la sabiduría de Dios predicada, todavía no podían aceptar ni creer en Jesús como el Mesías. Dios mismo ha bajado para convencernos de su amor. Toda la vida de Jesús, su sufrimiento, muerte y resurrección es la señal más grande. Si eso no es suficiente para convertir corazones, nada más puede hacerlo. Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador es igual que aceptar toda la ley y profetas del Antiguo Testamento, porque Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Nos acercamos a la Semana Santa para conmemorar la pasión y muerte de nuestro Señor? Preguntémonos, ¿aceptamos plenamente a Jesús como nuestro Señor y Salvador? San José María escriba, dijo con razón, El mundo solo admira los sacrificios espectaculares. No se da cuenta del valor del sacrificio oculto y silencioso. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana.